Buenas tardes. De las fiscalizaciones que hemos tenido en Calama y Antofagasta durante este fin de semana y del trabajo que también se ha dado los fines de semana anteriores, hemos visto un positivo balance. Las personas están utilizando el permiso y con eso también un llamado a utilizarlo de buena forma. Es por esto que entendiendo además la movilidad de personas que requieren en la semana, por ejemplo, hacer trámites de salud, es que hemos tomado la decisión técnica en la movilidad que hemos evaluado de suspender la medida de restricción vehicular durante la semana. Queremos hacer hincapié que el buen uso que muchos ciudadanos han tenido con el permiso se siga multiplicando. Es muy necesario seguir manteniendo restricción a la movilidad y hacer lo estrictamente necesario. Queremos que tu familia, tus hijos, tus padres no terminen en una estadística y menos en una cama UCI. También se ha abordado de forma intensiva la fiscalización nocturna. Hemos tenido más de 25 detenidos por fiestas clandestinas en la comuna de Antofagasta y Calama. Estas medidas de suspensión de la restricción de la semana apuntan precisamente a no relajarnos. Seguiremos fiscalizando arduamente a las personas para que utilicen de buena forma su permiso de movilidad. Queremos cuidarte y en esto volvemos a hacer una invitación muy importante. Tu familia, tus hijos, nuestros padres son importantes. Por lo tanto, cuidarlos a ellos va a apuntar a que esta pandemia tenga menos estadísticas fatales. ¡Cuídate!